Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al estudio de los Salmos el día de hoy con Salmos 149 con nuestro querido hermano y pastor Rey Arandia, un hombre que realmente ha puesto su vida al servicio del Señor hace más de 30 años sirviéndole en el pastorado y recibiendo un tremendo llamado de parte de él al volver a las raíces hebreas de su fe. El día de hoy, querido hermano, nos honras con tu presencia. Damos gracias a Dios por tu vida y te escuchamos. Igualmente, muchas gracias, Lins. Bueno, el Salmo 149 le he puesto como título Un Salmo con una escala de rigor. Quiero leer Apocalipsis como un versículo de apoyo para el Salmo 149 Apocalipsis 12 5 que dice y ella dijo y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. preste atención en esta palabra regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y si usted puede ver la imagen que tengo acá, esto es un chile, un chile que utilizamos especialmente aquí los que tenemos un corazón un poco mexicano. Bueno, este chile hoy nos va a acompañar por todas partes en el Salmo 149. Como les dije, voy a tratar de explicar este Salmo de una forma no tan convencional, de tal forma de que aún los niños puedan entender este precioso Salmo, que a decir verdad no es un Salmo fácil. Es un Salmo que para mí ha resultado ser un Salmo con muchísima enseñanza. Pensé que simplemente nueve versículos era una cosa fácil, pero tanta profundidad y tanta palabra y en este Salmo que espero que nuestros corazones sean cambiados y nuestra forma de pensar de la realidad que estamos viviendo pueda ser afectada también. Para ya no vivir igual, sino para vivir como el Señor quiere que vivamos. Así que vamos adelante y permítame leer el Salmo. Como dice el Salmo 149, versículos 1 al 9. Dice así el versículo 1. Aleluya. Fíjense como que aquí cambia el tono y dice para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos. Esto está más fuerte y dice para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Miren, esto parecería que el salmista tenía como una doble personalidad, diría aquí, porque está hablando de una parte en un tono tan suave, pero en la otra parte está hablando hasta de tomar venganza. Y dije, Señor, dame una idea de cómo debo explicar este Salmo. Y justamente surge aquí algo que me gustaría que tú ya lo vayas viendo como 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 la escala de picor de los chiles. Y no estoy cambiando de tema. Esto tiene mucho que ver con lo que hoy voy a hablar. Fíjense cómo es este asunto de la escala de picor de los chiles. Hace un tiempo en mi casa, uno de los amigos de la familia vino y nos trajo uno de los chiles más picantes que creo que pude haber probado en toda mi vida. Él tomó solamente una pequeña porción de este chile y les digo casi, casi le da un ataque así, un ataque literalmente al corazón. Eso se vende en Estados Unidos. Yo creo que también en muchos otros lugares y no estoy hablando de un chile regular ni nada parecido, pero un chile, la escala de picor de un chile puede hasta quitarte la vida. Yo lo probé solo, solo casi una nadita. Imagínense así como el grano de un azúcar y realmente me dejó llorando. Eso les puedo decir. Entonces quiero usar esta analogía para explicar el Salmo 149. Preste atención porque realmente esto va a cambiarnos un poco nuestra forma de ver los Salmos. Los Salmos, especialmente los últimos cinco Salmos, que son una mezcla entre alabanza y también firmeza, la firmeza de Dios, que ya está ocurriendo y algunas cosas que está diciendo estos últimos cinco Salmos van a ocurrir justamente en el tiempo de Dios. Pero la palabra rigor, porque estoy hablando que este es un Salmo que nos habla de una escala de rigor para que no se asusten muchos, porque yo sé que en algunos países esta palabra podría sonar un poco no agradable, pero la palabra rigor en el diccionario, en varios diccionarios, es un sinónimo de severidad, es un sinónimo de precisión, dureza, seriedad, solidez, rudeza y disciplina. Otras fuentes dicen que, por ejemplo, en la ciencia hay una escala de rigor que nos ayuda a conseguir resultados fiables y útiles. O sea que el rigor no es algo malo, es algo que nos ayuda a ser mejores. En la religión se dice, por ejemplo, que la religión cuando es practicada de forma superficial es simplemente algo vano, es superficial como se dice, pero cuando la religión es practicada con rigor y conformidad con los mandamientos, eso es diferente. Entonces, hay muchos otros más conceptos, pero ya para entender mejor, estos dos van a ser suficientes. Sin embargo, como nosotros no estamos en una religión, eso tiene que estar bien claro, pero no estamos en ninguna religión, Yeshua no vino a iniciar una religión, Él vino a iniciar un reino. Voy a utilizar Santiago 3.1 que dice, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Estoy hablando de la versión Reina Valera 2015. Y también Apocalipsis 12.5 nos dice de la siguiente forma, Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Entonces, este salmo es un salmo bastante fuerte, bastante fuerte, que tiene dos partes. Y lo voy a poner en la escala de rigor, pero esta vez no del chile, sino en la escala de rigor que quiero mostrarles del salmo. Fíjese bien cómo va aumentando el nivel de rigor en este salmo. Dice así, Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los santos. ¿Cómo suena esto? Suena bonito, suena hermoso, suena verde, suena que puedes pasar. Y dice, Alegrese Israel en su hacedor, gócense en su rey los hijos de Sion, alaben su nombre con danzas, canten al son del pandero y del arpa, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún desde sus camas. Pero esto va aumentando, va aumentando la energía el salmista. Y dice, Exalten a Dios con su garganta y con espada de dos filos en sus manos, para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos. Fíjense la rigidez con la que está hablando, porque esto no es algo suave. Yo no quiero estar en este lugar, en las manos de aquellos que van a ser vengados y castigados. Y dice, Para aprisionar a los reyes con grilletes, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! Esta es más o menos una radiografía de picor, de rigor, en este Salmo 149. Y para, vamos a ir avanzando verso por verso, para que podamos entender, y tengo una forma de explicar aquí, para que ninguno de nosotros se pierda. Así que no se vaya desconectando, que voy avanzando. Entonces, este Salmo lo voy a dividir ahora en dos partes. En dos partes. Del versículo 1 al versículo 5, como la parte suave, la parte verde, la parte en la cual la canción fue cantada, y qué hermosa la canción de Pablo y Lina. Yo estaba diciendo, ¿y qué pondrán en la segunda parte? Y la verdad, no, no, yo mismo no sé qué palabras pondría en una canción para poder utilizar estas, estas palabras tan fuertes, tan firmes, tan de rigor, de tanta exigencia, que están en los Salmos. Así que la primera parte, vamos a decir que trata de los hijos de Dios cuando se están gozando. Esta es la primera parte. Esa fue la canción. Y esta es la parte donde las familias, los hijos se gozan. Y es más, Pablo mismo nos dice en filipenses, regocíjense en el Señor. Siempre. Y otra vez digo, regocíjense. De eso trata los primeros cinco versículos. Los siguientes cuatro versículos, la parte dos, ya trata de algo, de algo real, que a veces por causa de la teología grecorromana, a muchos nos cuesta ver. Muchos se imaginan en un Dios, no quiero ofender a nadie, pero parecido un Dios como Santa Claus, como Papá Noel, pero Dios no es parecido absolutamente a eso y a nada en esta tierra. Dios es único. No hay no hay cómo compararle. Es algo que realmente ni siquiera nuestros ojos pueden describir. Los hijos de Dios en la segunda parte están reinando. Y fíjese esta imagen que va a suceder. Y usted sabe bien que vamos camino justamente al tiempo en el cual el día del Señor vendrá. Es decir, el día de Yeshua, el milenio, donde se va a cumplir la mayor parte de los versículos seis al nueve. Es aquí donde Yeshua va a gobernar con vara de hierro. Y saben ustedes que nosotros vamos a gobernar con él. Y si vamos a gobernar con él, pues nosotros también, aunque usted no lo crea, vamos a gobernar con vara de hierro. Yo no me veo así. No me veo así. Pero entiendo que en Yeshua muchas cosas van a cambiar cuando llegue el día del Señor. Dice 2 Timoteo 2, 11 al 12. Palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Primera Corintios 6, 3 dice, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Amados hermanos, cuando hablamos justamente la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. No se trata de una religión. Se trata de un reino. Y saben que nuestra mentalidad democrática no nos va a ayudar para entender lo que es el reino de Dios. Vivimos en un reino, por lo tanto, nuestra mentalidad democrática tiene poco a poco que cambiar a una mentalidad monárquica. Monárquica, donde se hace lo que el rey dice, lo que el rey establece. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Grecia y Roma realmente nos han dejado una distorsión de Dios. Y es por eso que realmente no es sencillo el buscar a Dios con una mentalidad monárquica. Hay más o menos 1,700 años de mezcla que nos ha ido persiguiendo a lo largo de nuestras vidas y generaciones anteriores. Y eso nos tiene que hacer despertar para que cuando leamos las escrituras, especialmente los salmos, podamos pedirle al Señor que nos ayude a entender que no se trata solamente de cantar y regocijarnos, sino se trata también de entender el final de la película, el final, el desenlace de la historia de la humanidad. Cuando entendemos eso, este salmo, que al principio para mí fue como realmente tan complicado, se ha convertido en una especie de resumen de las dos partes en las cuales la iglesia del Señor va atravesando en temporadas y va a atravesar en una etapa final. Así que este salmo que ustedes han visto le puse una escala de rigor. Voy a explicarlo en base a nueve preguntas que las voy a ir pasando una por una. Así que comencemos con la pregunta número 1 del versículo 1. Dice, Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los santos. ¿Y qué pregunta podrías hacerte aquí, hermano? ¿Qué pregunta podríamos hacernos aquí? Un método para aprender a estudiar no solo los salmos, sino la Biblia, o cuando te encuentras con algo complicado, es hacernos, aprender a hacernos preguntas. Y he puesto aquí una pregunta de las muchas que de pronto ustedes podrían señalar. Y la pregunta es, ¿qué es la congregación de los santos? ¿Qué es la congregación de los santos? Y quiero explicar en ciertas frases que ya les voy a dar el por qué escogí estas frases más adelante. Pero los santos, la congregación de los santos, los santos son personas que están aprendiendo a hacer teshuva de todo corazón, todos los días. Los santos están conscientes, escuchen bien esto, que la santificación es un proceso. No es que somos santos en el mismo momento que oramos por tener santidad en nuestras vidas, sino que estamos en un proceso el cual es poderoso y efectivo para transformar en belleza cualquier carácter podrido. Y yo soy un buen ejemplo de eso. El Señor ha ido transformando mi vida día a día. Y ahora puedo ver que poco a poco puedo ver a Cristo formándose en mí. Esa es la única belleza que realmente es eterna y que todos deberíamos anhelar tener en nuestras vidas. Seguimos con qué es la congregación de los santos. Los santos son aquellos que van, escuchen bien esto, en contra de la corriente de este mundo sin titubear. Pues son diferentes, únicos y especiales. Estos son los santos. Y una definición muy buena también es son aquellos llamados a salir fuera del sistema de este mundo para que amen y sirvan al único Dios verdadero. La congregación de los santos está llena de creyentes mansos y no de creyentes contenciosos, creyentes mensos. Y esta palabra menso no es ofensiva. Utilizamos mucho aquí en este sector del norte. Espero que en tu país no sea una palabra ofensiva, pero para evitar esas confusiones busque el origen de la palabra menso y viene del latín. Y bueno, por algún lado tiene que entrar Roma, pero bueno, en este caso vamos a tratar de utilizar bien esta palabra. La palabra menso de latín mensu se usa para designar a quien se le ha tomado la medida y puede tomárselo el pelo fácilmente. Eso dice, usted lo puede ver, esto lo saqué del profeta Google, usted lo puede encontrar por ahí. Y pues también la Real Academia Española dice, falto de entendimiento o de razón. Ese es un menso. Y también hay sinónimos, que hay muchos sinónimos, escogí algunos, menso, como sinónimo tiene la palabra ingenuo, tonto, bobo, necio. Pues la congregación de los santos no está llena o no está con creyentes mensos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo sé que de pronto muchos dicen que el asunto trata solamente de creer. Y bueno, sabemos muy bien que no es así. Hay una gran diferencia entre creer y temblar. Incluso ustedes saben que dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Y sabe que hay muchos creyentes que creen y tiemblan también. ¿Cuál sería la diferencia entre los demonios y los creyentes? Vamos a decir que no son mansos. Ambos creen y tiemblan. Pues la diferencia es muy sencilla. La diferencia es que aquellos creyentes que creen y tiemblan que son de Yeshua son porque son conocidos como discípulos. Usted no va a ver alguien que cree y tiembla. No va a ver un demonio que sea discípulo de Cristo. Me explico. Ese es el llamado principal. O sea, la palabra creer nos tiene que llevar más allá de lo que normalmente entendemos. Nos tiene que llevar a entender que si creemos somos llamados a ser discípulos. Ese es el sello de los santos. Ese es el sello de aquellos que son llamados la congregación de los santos. Y la palabra santos tiene varios significados. También piadoso, misericordioso, devoto. Y también la palabra cajal que se refiere a congregación justamente en el hebreo se refiere a los llamados a salir fuera del sistema, del sistema humanista, del sistema que va en contra del conocimiento del Señor. Así que hermano amado, en la primera parte de este salmo cuando leamos dice así, aleluya, canten al Señor un cántico nuevo, sea su alabanza. ¿Dónde? En la congregación de esos que van en contra de la corriente, de aquellos que están en el proceso de santificación, de aquellos que son mansos. Esa es la congregación de los santos. El versículo 2 dice, alegrese Israel en su hacedor, gócese en su rey los hijos de Sion. Acá hay muchas preguntas que puedes hacerte y yo solamente quiero usar una que dice, ¿y quiénes son los hijos de Sion? Hazte la pregunta a ti, ¿tú eres un hijo de Sion? ¿De verdad eres un hijo de Sion? Yo me hice esa pregunta y empecé a escarbar y empecé a investigar y realmente me encontré con cosas que, bueno, han destapado un poco más mi mente. Dice así la primera parte, los hijos de Sion se distinguen por su fortaleza y preparación para defender con humildad y respeto la fe, la fe bíblica. Los hijos de Sion no son del montón, son aquellos que están aprendiendo a ir contra la corriente de este mundo, son verdaderos embajadores en el nombre de Yeshua, nuestro único Mesías. Y esto viene de esta palabra Sion que en su original realmente no hay un significado definitivo, pero en esencia la palabra Sion representa o significa defensa, fortaleza y algo que sobresale, por eso es el monte de Sion, algo que sale de lo común, por eso esta fue la colina en la cual fue construida la ciudad del rey David. Y miren, yo les estoy hablando y cada vez que voy hablando recuerdo cuando estuvimos allá, puedo decirles que diferente es hablar cuando has estado en ese lugar. por la gracia del Señor pudimos estar hace unos meses justamente en este lugar. Vimos la ciudad del rey David, las ruinas de esta ciudad que todavía prevalecen y es increíble de ver, es realmente un monte, no es el más alto, pero es algo que sobresale del montón. Recuerde, estamos hablando de los hijos de Sion, aquellos que se gozan en su rey y dice el ejemplo que quiero dar para entender quiénes son estos hijos de Sion, está en primera de Pedro 3, 14 al 15 y dice así, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, así que no les tengan miedo, ¿a quiénes? A los injustos, aquellos que te dicen por qué guardas Shabbat, aquellos que te dicen que por qué estás en las sendas antiguas, debería ser normal y debería seguir siendo cristianos, cristianos conectados a Constantino, no, tenemos que ser cristianos conectados al primer siglo, de eso estamos hablando, de ese tipo de cristianismo estamos hablando y dice, estas personas que no deben tener miedo, estos que son los hijos de Sion, dice el versículo 15, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para presentar defensa, preste atención, recuerde que el término Sion habla de defensa, habla de fortaleza, dice para presentar defensa con mansedumbre y respeto, con humildad ante aquellos que les pidan explicación de la razón, de la esperanza que hay en ustedes, esos son los hijos de Sion, aquellos que no buscan contienda, aquellos que en lugar de estar poniendo muros, están poniendo puentes, puentes, para que la mayor, para que los que nos escuchan puedan ver en nosotros, mansedumbre y respeto, esta es la ciudad de David, está en una, en una pequeña montaña, miren, el versículo 3 ya va cambiando el color del rigor del salmo y dice alaben su nombre con danzas, canten al son del pandero y del arpa, la palabra alaben, ustedes ya saben que es como una instrucción que no nos da opción, porque tenemos que alabar al Señor en todo tiempo, en todo tiempo, entonces ya comienza un poquito a aumentar el rigor de este salmo y la pregunta que quiero hacerme en esta parte es qué significa alabar su nombre con danzas, qué significa alabar su nombre y alabar su nombre es aprender a estar conscientes que su presencia, escuche bien esto, su carácter, su autoridad y propósito están en nuestras vidas, así como un sello, una marca registrada por la eternidad, cuando entiendes esto, tu alabanza ya no es solo cantar, tu alabanza ya es una, como decíamos, yo fui por la gracia de Dios, algunas veces dirigía la alabanza en la congregación y realmente para mí era un reto porque entendía esto sin entender el camino, pero entendía que no era solamente cantar y ahora entiendo por qué Dios ponía esa incomodidad en mi vida porque yo personalmente no me animaba a cantar directamente sin antes examinar mi vida y arreglar cuentas con el Señor antes de levantar su nombre. Así es que esta marca registrada va a acompañarnos aquellos que entendemos que su nombre es algo que debe estar como un sello en nuestras vidas, como un, como una marca y justamente el alabar su nombre trae como resultado el haber comprendido justamente o es decir el alabar su nombre es el resultado de haber entendido la verdad de las escrituras porque uno no puede adorar aquello que no conoce es cuando la gracia de Dios nos abre el entendimiento para saber por fin a quién estamos alabando. Déjeme darle un ejemplo no sé si a usted le pasó esto pero a mí me está pasando estos últimos años desde que estoy aprendiendo a caminar en las sendas antiguas yo leo ahora los salmos y en mi vida hay como como un como un abre mentes diría yo cada día y digo Señor cómo es que antes cantaba con tanta ligereza esto que ahora estoy cantando y es como que el Señor me abre el entendimiento y puedo puedo ver algo diferente y sabe sale reverencia de mí sale algo en lo cual no quiero como no quiero como quebrantar el tercer mandamiento usted sabe dice no levantar el nombre del Señor en vano cómo es que todo se conecta y esto va en base a lo que Yeshua tuvo cuando tuvo el encuentro con la con la mujer del cantor la mujer samaritana en Juan 4 20 podemos ver esto cuando la mujer le pregunta a nuestro Señor y le dice nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén y miren cómo responde Jesús y le dice así créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al padre ustedes adoran lo que no no entienden adoran lo que no saben le dice nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos aquí quiero dar énfasis en este entendimiento ahora que tú y yo estamos en el camino estamos en la transición que nos va a llevar tal vez el resto de nuestras vidas pero cada día estamos más cerca ya cuando alabamos su nombre ya no es simplemente cantar con rima o cantar con ritmo con cantar porque tenemos el do esto implica un sello implica un entendimiento algo que transforma las palabras que salen de nuestra boca y aquí Yeshua mismo hace referencia que porque la salvación viene de los judíos y aquí quiero hacer una conexión y no con judá sino con el significado de la palabra judá y justamente la palabra judá o judío son dos palabras conectadas que son yahú y odá que quiere decir el que alaba o agradece a dios y fíjense aquí cuando dice ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos esto lo dice Yeshua dice porque la salvación viene de aquellos que alaban o agradecen a dios de esos viene la salvación y el primero y obviamente el que nos trajo la salvación el que lleva el nombre Yeshua dijo en Mateo 11 25 y dijo así que padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste o sea diste el entendimiento a los que son como los niños y esta es la clave justamente para alabar su nombre no es simplemente alabar a Yahweh sino es alabar a todo lo que implica el nombre de Yahweh y aquí hay algo precioso a continuación que dice alabar su nombre con danzas esta palabra danza y aquí les recomiendo me bendijo tanto la última versión de la biblia verso por verso de Yosef donde él explica con tanta claridad la palabra danza expresándola como uno de los significados en la palabra círculo y aquí quiero aumentar algo y fíjese bien que está ocurriendo ahí fíjese bien estoy haciendo girar algo que se llama una de las partículas más pequeñas que es el átomo y tú y yo y muchas y todas todas las toda la materia toda la creación está llena de estas partículas todas tienen un centro todas tienen un núcleo y ese núcleo y ese centro obviamente es Yeshua debemos entender que siempre el centro de todas las cosas es Yeshua nuestro Mesías y miren hay algo mucho más gran que podemos saber que se rige en base a ese majal que se rige en base a ese círculo a ese danzar y ahora entiendo por qué es y siempre me preguntaba cuando veía danzar en las congregaciones especialmente las congregaciones judías es que siempre están girando alrededor siempre están danzando alrededor y el centro que estaba así obviamente es ocupado por el sol de justicia ese sol que fíjense bien este universo hace girar y en orden todo todo el sistema solar y no solamente el sistema solar sino también en sus confines y aquí es donde si ustedes se fijan la tierra donde nosotros vivimos también está girando si un átomo está danzando si un átomo está girando como nosotros no vamos también aprender a danzar y cómo es que se danza en círculo y fíjense algo algo que me llama la atención bastante es fíjense cómo es que la tierra danza alrededor del sol de justicia sin variar el camino la trayectoria la Torah si quieres que te lo ponga en palabras que podamos entender nosotros nosotros tenemos que aprender a danzar o sea danzar no implica solamente mover el cuerpo danzar implica caminar en la Torah implica implica girar que nuestra vida gire en torno a Yeshua nuestro Mesías eso también es danzar cuando nosotros pensamos que el danzar solo tiene que ver con ritmo movimiento y música es verdad pero es mucho más mucho más que eso y yo vengo de una congregación donde la danza era muy normal creo que íbamos más por danzar en el tiempo en el cual me congregaba en la congregación cristiana íbamos más por danzar y realmente ahora entiendo y digo Señor te glorifico porque por fin entiendo aquello que dice Colosenses 1 16 porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y Malaquías dice pero para ustedes que reverencian mi nombre se levantará el sol de justicia con la sanidad en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo esta palabra sanidad se refiere a medicina a curación a salud a salvación a restauración eso es lo que trae este sol de justicia en el cual nosotros sus hijos danzamos es decir caminamos en esa trayectoria que se llama la Torah es increíble este salmo como va abriéndonos la mente para que nunca más vivamos como antes vivíamos dice así el versículo 4 del salmo porque el señor tiene contentamiento en su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación yo me hice esta pregunta ¿cómo podemos contentar al señor? se ha preguntado usted hermanos ¿cómo podemos contentar al señor? ¿cómo es que yo puedo ser esa persona que le hace sonreír a Dios? ¿qué es aquello que le hace decir a nuestro señor en ti encuentro contentamiento? y me puse a revisar las escrituras y encontré un hombre Samuel justamente el niño Samuel que dice que él crecía en estatura y en gracia para con el señor y para con los hombres primera Samuel dos veintiséis una vez más y dice y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el señor y para con los hombres ¿usted escuchó de alguien más que se dice esto? ¿usted recuerda de quién más? ¿podría poner en el chat? me gustaría escuchar eso ¿de quién más se habla que el niño crecía algo así como Samuel pero hay algo más que fue añadido a este niño? ahí veo ya en el chat algunas respuestas y es tal cual ustedes lo dijeron este es Yeshua este es justamente nuestro modelo de cómo podemos contentar a nuestro Dios ni más ni menos y fíjense lo que dice Lucas dos cincuenta y dos y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres fíjense fíjense la diferencia con Samuel esto me llamó tanto la atención Samuel crecía en estatura y en gracia pero fíjense en Yeshua él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia porque en él están escondidas todas las cosas porque en Yeshua está escondido todo lo que tú y yo necesitamos ya no necesitamos preguntarle a ningún gurú ningún mentor humanista solo necesitamos recurrir a Yeshua y aquellos que él ha delegado en esta tierra aquellos que caminamos en la Torah no estamos solos hermanos y no es que tenemos que buscar aquí ya ya tenemos claramente el lugar y a quien tenemos que buscar cuando nosotros estamos atravesando problemas y mucho más aún cuando nosotros queremos hacer sonreír a nuestro Señor y más adelante de Lucas dice cuando él estaba comenzando su ministerio cuando Yeshua comenzaba le dijo así tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia en ti tengo contentamiento en ti tengo agrado y más adelante después de eso eventos más adelante cuando Yeshua ya había experimentado el rechazo ya aumentado las dificultades de predicar justamente la verdad del evangelio cuando él ya había experimentado tantas cosas hablamos de Mateo 17 mientras estaba aún hablando y esto es en un tiempo en el cual estaba con sus discípulos dice he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento a él escuchen a él obedezcan a él oigan este es el modelo si queremos contentar a nuestro Dios este es el modelo que tenemos que seguir estoy viendo algunos errores en mi en mi powerpoint perdónenme por eso espero que ya después lo corrijo pero espero que lo puedan entender ya con el versículo que vayan buscando ustedes directamente así que en conclusión de este versículo salmo cuarenta ciento cuarenta y nueve versículo cuatro la forma más segura para que podamos contentar al señor es aprendiendo a seguir fielmente los pasos de Yeshua imitando sus actitudes su personalidad y su carácter hasta que Yeshua sea formado en nosotros este debe ser nuestro principal objetivo si queremos contentar a Dios y me encanta filipenses cuando Pablo dice desde la cárcel porque esta es una cárcel digo esta es una carta carcelaria escrita desde el momento en el cual después del momento en el cual fue dice azotado azotado hasta con nervios de buey de buey usted sabe que eso eso ya te saca sangre eso es algo fuerte en esas condiciones Pablo nos habla de tener una actitud correcta y dice así Pablo nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús si queremos contentar a Dios tenemos que aprender a tener la actitud de Cristo y él mismo dijo que sus discípulos somos conocidos por ser mansos por la amabilidad por la humildad que tenemos los unos con los otros Salmo 149 5 dice regocíjense los santos por su gloria y canten aún desde sus camas me pregunto a qué se refiere cantar aún desde mi cama lo personalicé yo sé que la comunidad desafiante es una comunidad que estudia pero tienen un tremendo mentor un tremendo hijo de Dios que les les ayuda les impulsa junto con su equipo y probablemente todo lo que les estoy diciendo ustedes ya lo saben pero realmente con estas preguntas es como que ayudamos a entender más aquellos que que yo como pastor normalmente trato de llevarles a un entendimiento tal de que podamos digerir esta palabra y aplicarla aún en nuestras camas aún en nuestras camas así que literalmente nos referimos nos referimos o se refiere aquí a desde la cama adorar cantar al Señor es decir cuando estamos enfermos no importa a pesar de ello debemos aprender a cantar las maravillas de su gloria y aquí quiero contarles algo ayer ayer me tocó estar en uno de los controles por el tema del cáncer que gracias a Dios todavía sigo y digo así con temor todavía sigo en remisión ayer me hicieron unos controles me durmieron y yo miren ya son siete veces que me han dormido es decir que me han puesto anestesia completa porque me hacen unos controles bastante fuertes yo postrado en mi cama en la cama del hospital decía qué puedo hacer aquí y realmente uno cuando está en cama en el hospital sabiendo que eso es como una rutina que se ha vuelto parte de tu vida es como que a una línea muy delgada está la depresión la queja el por qué a mí y tantas cosas que pueden venir y yo le decía ayer al Señor ayúdame y saben que me vino inmediatamente a abrir mi boca para evangelizar y pues el Señor me dio la la gracia de presentar el evangelio a tres personas ayer en el tiempo que estuve en el hospital y dije Señor ahora entiendo el por qué me has hecho estar en cama me has hecho caminar por estos caminos que yo decía antes por qué por qué a mí pero ahora entiendo y me siento privilegiado amados hermanos tengo una ventaja frente a todos o aquellos que estamos con ciertas enfermedades que son prácticamente fuertes tenemos esa ventaja de poder entender este versículo cinco que dice regocijense los santos aquellos que son diferentes únicos y especiales y canten aún desde sus camas y este cantar no solamente es que salga una voz armoniosa de tu boca sino este cantar también implica hablar de sus maravillas y saben que hacer desear a la gente y yo no sé cómo lo hice pero ayer justamente mi esposa vio que una de las enfermeras salió tan agradecida conmigo tan agradecida y dije señor gracias que aún en esta situación de enfermedad que a propósito me siento más sano que más sano que nunca porque mi alma está sana pero en esta situación de enfermedad podemos ayudar a otros que viven sin esperanza y de verdad les digo estas tres enfermeras sonreían todo el tiempo pero cuando hablar cuando el señor me dio palabras para que hable con ellas poco más se ponen a llorar porque realmente cuando la palabra penetra aún con canción desde tu cama o desde cualquier lugar puede traspasar esos corazones que aparentemente son duros pero en realidad por la gloria de Dios y porque él está con sus hijos con nosotros cualquier corazón puede doblegarse para recibir la semilla del señor la cual nunca falla también cantar desde la cama implica que la cama no es un lugar de contienda no es el lugar donde resolvemos nuestros problemas nuestras diferencias la cama es el lugar de alabanza de pureza de descanso y además nunca olvidemos que también en la cama podemos instruir a nuestros hijos desde la cama que oportunidad que tenemos los padres recuerdo haber aprovechado bien esa oportunidad me hubiera gustado tanto guiar a mis hijos en la Torah pero si lo hicimos desde las camas y eran los tiempos en el cual yo quería dormir a mis hijos pero terminaban más despiertos porque terminábamos riendo y gozándonos y dije señor como que no resulta el que hacerles dormir a mis hijos pero saben que vale la pena vale la pena también esta palabra aún desde mi cama implica que en todo tiempo y lugar y circunstancia debemos aprender a cantar las maravillas de su gloria en el trabajo en la oficina en la calle donde estés si aún en la cama si aún desde tu cama implica que todos los lugares son un buen lugar para cantar para hablar para mostrar las maravillas de nuestro señor y vamos terminando dice el versículo 6 exalten a Dios con su con su garganta y con espada de dos filos en sus manos ¿cuál es la pregunta que te puedes hacer aquí? y yo dije ¿qué es la espada de dos filos en nuestras manos? entiendo que es la espada de dos filos pero en nuestras manos ¿a qué se refiere esto? aquí hay una analogía preciosa que va comenzando Isaías 58 1 y nos va diciendo clama a vos en cuello o sea grita no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado ustedes escucharon hermanos amados que somos nosotros la luz de este mundo la luz de este mundo somos aquellos que vamos a hacer como una voz de trompeta pero saben que esta voz de trompeta esta persona tú y yo en nuestras manos no tenemos la teología de Carlos Cuauhtémoc Sánchez no tenemos la teología de ningún humanista no tenemos la teología de ningún greco-romano tenemos la enseñanza de la palabra más poderosa que hay es por eso que no podemos simplemente utilizar la palabra como para decir en su tiempo yo recuerdo decía vamos a darles galatazos a estos que hablan de que hay que hay que guardar la ley y ahora el que fue galateado fui yo el que recibí los galatazos fui yo y realmente cuando nosotros hagamos este papel de ser sal y luz cuando exhortemos cuando tengamos la espada de dos filos en nuestras manos tengamos cuidado de no utilizar nuestras propias palabras sino la palabra de Dios que es la espada de dos filos y esta analogía es algo que a mí aunque la imagen no es la no es la que quería poner pero la mejor que encontré esta espada de dos filos haga de cuenta que es algo así hagamos esto con humildad y respeto no se trata de escucha bien esto de que cuando tú tienes la espada tienes la palabra de Dios en tu mano no se trata de que tú tienes que ganar todos los debates no se trata de que ganemos el debate y perdamos a las personas por eso esta analogía del cirujano aplica la en tu vida la espada de dos filos trata como tener en un en nuestras manos un bisturí un bisturí en las manos de aquellos que nos llamamos creyentes o hijos de Dios pero lo bueno es que el buen médico nos ayuda a utilizar esta espada miren ahora que nosotros conocemos un poco más de la palabra es como que a veces queremos utilizar la palabra para corregir a uno y a otro pero no lo hagamos así dejémonos dejémonos llevar por la sabiduría de aquel que fue el manso el más manso de todos y no estoy hablando de Moisés solamente sino estoy hablando de Yeshua quien se dejó en apariencia humillar hasta lo sumo es por eso que él vino como cordero y es por eso que también nosotros somos llamados a ser esos corderos esos sacrificios vivos que se presentan delante de Dios en ese tiempo estamos si usted lee el salmo ese es el tiempo en el cual estamos no estamos en el tiempo donde en el cual estamos aplicando la palabra de Dios para decir Dios gobierna estamos en el tiempo en el cual como un buen cirujano usamos la palabra de Dios para sanar para para ayudar a las personas a que puedan tener victoria en sus problemas victoria en ese vaso de agua que de pronto muchos de nosotros podríamos decir que fácil es atravesar esos problemas pero nunca olvidemos nuestros principios el comienzo cuando nosotros no entendíamos todo esto así que en este salmo como va aumentando el rigor tengamos cuidado cuando exaltemos a Dios y gritemos tomemos en cuenta que esta espada de dos filos podría apartar a muchos también es como decirle por ejemplo hay gente que de pronto dice yo no guardo el Shabbat porque eso no es algo que yo quiero hacer no le vayamos a poner la regla y decirle si no guardas el Shabbat estás en pecado que la y un montón de cosas que podríamos hacer hermano la primera reacción que podemos hacer en este caso de una persona que no quiere obedecer una ley es mostrarle con humildad que nosotros si lo vamos a hacer pero con humildad no vaya a imponer nada a nadie en un sentido de usar esa espada como para dar una lección a los demás hagámoslo con humildad porque esta espada es como un bisturí que realmente si no está en las manos de un buen cirujano de un buen creyente de un buen discípulo podría dañar y yo ya tengo un poquito de experiencia en esto y me arrepiento ya en mi caminar de muchas cosas que dije al principio y si no fuera por hermanos mayores que tengo como Joseph como Lincoln como algunos más que tengo en Descubre la Biblia pues la verdad yo ya hubiera utilizado la espada para hablar con tantos pastores a tantos cristianos y decirles ustedes están equivocados y ahora no no vamos a exaltar a nuestro Dios vamos a gritar vamos a ser la sal y la luz de esta tierra pero teniendo esta espada con cuidado con mucho cuidado versículo 7 y el calor del salmo va aumentando y dice para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos que fuerte cuál es la razón de tomar venganza y dar castigo a las naciones y aquí yo me me limité a simplemente copiar el comentario de Joseph verso por verso de este salmo que dice cuando el ser humano en lugar de darle gloria a su creador decidió ser como Dios la corrupción empezó desde el mismo jardín del Edén o la torre de Babel pero acá en el desenlace de la historia los humildes los que ya aprendieron la lección ahora sí tomen espadas de dos filos en sus manos y alcen su voz para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos este día va a llegar pero personalmente creo que todavía no estamos en ese día porque va a llegar el día en el cual si es verdad vamos a juzgar a los ángeles y esos ángeles ustedes saben bien quiénes son por eso hermanos nuestra responsabilidad como hijos de Dios es muy grande tengamos cuidado de nosotros mismos 8 versículo 8 del salmo 149 dice para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro ay qué fuerte esto quiénes son estos reyes y estos nobles se ha preguntado empecé a investigar y nuevamente en el comentario de Yosef dice el destino de los que se humillaron será tomar el lugar de aquellos que quisieron vivir para su propia gloria esos que se humillaron tenemos que ser tú y yo y dice y seremos los que juzgaremos a los nobles los nobles son aquellos que dirigen a los reyes de las naciones o sea los ángeles caídos ahora entiendo el rigor que tiene este salmo dividido en dos partes una parte suave y una parte picante una parte que puede realmente matarnos y es como una advertencia que ya el señor nos va revelando a través de sus preciosos salmos el salmo nueve dice para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya la pregunta aquí es que es el juicio decretado que dirías tú hermano que es el juicio decretado aquí me gustaría escuchar algunos comentarios ponga en el chat cuál cree que es el veredicto final el juicio decretado que va a ocurrir justamente cuando llegue el día del señor el día del trono blanco que creen ustedes a ver escriban en el chat me gustaría ver unas cuantas respuestas que tremenda la familia familia zapata dice wow que tremendos ahí le dieron en el clavo mismo wow tremendo eso todos están poniendo la segunda muerte separar el trigo de la cizaña wow 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 tremendo todo lo que están diciendo y miren hermanos aquí vamos a ver cuál es el juicio decretado y dice dios ya nos reveló a nosotros el desenlace de la historia ya está todo escrito el juicio final para el diablo y todos sus seguidores ya ha sido decretado ya conocemos el final de la historia ya podemos es como cuando tú vas a ver una película y miren yo soy a mí no me gusta ver películas donde ya sé el final yo soy así a mí yo no soy de los que veo películas dos veces porque ya conozco el final yo sé que hay muchos que les gusta pero en mi caso cuando ya sé cómo va a terminar la película yo no 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 la quiero ver pero saben que la única película que me encanta vivirla y no como un espectador sino como un actor es la película de la historia de la humanidad en esta película digo señor qué aventura qué emoción y justamente el juicio decretado es la segunda muerte así que si estamos vivos hay esperanza para no ser parte del juicio decretado Apocalipsis 20 10 dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos fuerte pero eso es lo que va a ocurrir con el engañador el adversario y Apocalipsis 20 dice el versículo 11 al 15 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda este es el juicio decretado y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Dios nos libre este salmo es un salmo con una escala de rigor que nos lleva desde un tiempo de regocijo hasta hasta el tiempo del juicio decretado que es la segunda muerte el tiempo en el cual se va a ejecutar este juicio contra el diablo y contra todos sus seguidores oro que tú y yo y tus hijos y los hijos de tus hijos no estemos no estén en este lugar sino que todos nosotros seamos aquellos que disfrutamos de las bendiciones de ser parte del pueblo de los santos del pueblo de Dios pequeñas conclusiones en este salmo número uno todo tiene su tiempo hoy estamos en el tiempo de regocijarnos en medio de cualquier circunstancia ya vendrá el tiempo del gobierno de Dios sobre todas las naciones ya vivimos un gobierno de Dios obviamente el padre nuestro dice venga tu gobierno pero no es sobre las naciones ahora cuando decimos venga tu gobierno tú lo estás diciendo para tu vida ni siquiera para tu familia claro que implica para tu familia pero cada uno en tu familia tiene que orar que su gobierno que el gobierno de Dios venga a su vida individualmente número dos nunca olvidemos que ya sabemos el final de la película el desenlace de la historia de la humanidad así que no podemos vivir estresados frustrados y diciendo que va a pasar para mí en el futuro hermano si tú estás en Cristo si tú estás en Yeshua ya tienes un futuro asegurado pero por eso debemos de aprovechar bien el tiempo Efesios 5 16 dice no vivamos como necios sino como sabios conclusión número 3 hay un juicio decretado que en el tiempo de Dios se va a cumplir así es así como se cumplieron todas las profecías del de las primeras cuatro festividades no han fallado ninguna de las profecías hasta ese tiempo pero no todo se ha cumplido pero así como se cumplieron esas cuatro primeras primeras festividades se va a cumplir también el juicio decretado y no solamente para Satanás sino también para todos aquellos que son hijos de él y no de Dios cuatro adoramos lo que conocemos preste atención a esto por eso más nos vale confirmar en las escrituras que realmente estamos en el camino del conocimiento del único Dios verdadero ya no estamos en el tiempo hermanos de simplemente cantar ya no estamos en ese tiempo estamos en el tiempo en el cual se supone que ya sabemos que ya entendemos a quien cantamos a quien cantamos y verdaderamente adoramos lo que conocemos porque si usted no conoce a Dios va a adorar aquello que conoce y de pronto eso que conoce usted es su trabajo y aunque usted cante para Dios en realidad la acción de su adoración va hacia aquello que usted conoce su trabajo o tal vez sus actividades o cualquier cosa que sea pero cualquier cosa creada no puede sustituir aquello que tú y yo debemos de conocer y finalmente este salmo 149 es como una escala de rigor para todos los santos ayúdame a orar amado señor quiero darte gracias porque tú nos muestras señor que tu palabra realmente es apacible es como un viento que nos acaricia pero también es como un huracán como un viento recio un viento fuerte señor que puede derribar todo aquello señor que no ha sido plantado o edificado en ti ayúdanos a nosotros pararnos y plantarnos y ser edificados así como Yeshua dijo en Mateo 7 a construir nuestras vidas en alabanza y adoración en regocijo sobre la roca sobre Cristo que él es nuestro único modelo al quien tenemos que seguir y que un día todos nosotros podamos decir así como Pablo dijo sed imitadores de mí especialmente decir esto a nuestros hijos señor así como nosotros padres seguimos a Cristo oro esto en nombre de Yeshua y oro también por la paz de Jerusalén amén y amén